Y encima, bueno, pues le ha costado recogerlo. Están viendo ahí en sus imágenes las repeticiones, la recogida complicada. Bueno, una gimnasta que está empezando a volver a retomar su actividad, que si es pronto para todas en general, para ella más en particular, porque lleva retirada varios años. Y vamos a ver ahora, a continuación, nada más y nada menos, que a doña Natalia García, gimnasta del equipo nacional, fue séptima la semana pasada en la final de aro de Miss Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!